Despertando los sentidos Con la conducción de Susana Milano Vamos a la moda, a dos mujeres que son unas apasionadas por la enseñanza Son expertas en imagen personal, estilo, moda y belleza En el ámbito social, político y corporativo Se unieron para crear una escuela que forman asesores, consultores de imagen, de excelencia Con el compromiso de brindarles todas las herramientas necesarias Para incrementar el conocimiento Y vivir una experiencia diferente a la hora de aprender Ellas dicen, a más saber más Nos apasiona enseñar Te quedó como esa frase media A más saber más nos apasiona enseñar Claro, los que les encanta esto Y ellas son Debbie Marcovecchio, asesora de imagen y ceremonial Con más de 20 años de experiencia en la capacitación profesional Y Vero Confola Nieri Asesora de imagen y creadora de La Gorguera Que ahí nos conocimos porque tiene una casa de ropa espectacular Hola, Vero Hola Debbie, ¿cómo están? Bienvenidas a Despertando los Sentidos Gracias Gracias por invitarme Bueno, acá están Las había esperado Me fallaron Una tarde Perdón, perdón, perdón Mil perdones Bueno, a ver cómo nace esto de Código Moda No sé, vos Vero, contame Bueno, te acordás que hace un tiempo estuve acá presentando justamente la marca La Gorguera, que en ese momento te contaba que un poquito el espíritu de la marca tenía que ver justamente con los básicos de guardarropas Y con esto de darle una propuesta a la mujer de prendas que sean versátiles, atemporales, que las puedan utilizar, digamos, desde la mañana hasta la noche Que le resuelva un poco todo el tema del guardarropas Y junto con esto, bueno, también en ese momento estaba el tema de darles una propuesta de workshops y que todos tuvieran que ver con la imagen y demás Entonces, bueno, a partir de ahí siempre estuve ligada a Debbie porque, bueno, Debbie hace ya muchísimo tiempo que está en esto y, bueno, de hecho soy discípula Ustedes se conocieron trabajando Soy discípula justamente, en realidad ella me enseñó a mí, así que, bueno, tomé un poco esto de la pasión por todo lo que tiene que ver con la imagen Y, bueno, se dio el momento en el que nos pudimos encontrar las dos con las mismas Ya venían trabajando juntas Claro, habíamos hecho pequeñas cositas, sí, pero bueno, ya ahí empezamos como a armar nuestra cabeza que podíamos hacer Y, bueno, se fue dando hasta que finalmente pudimos concretar esto que las dos teníamos como idea, ¿no? Y lo pudimos hacer realidad Y así surgió Código Moda, que es un espacio fundamentalmente para capacitar asesores y, bueno, y darles además a la mujer, más allá de lo que es las capacitaciones También pequeños encuentros donde le podemos, digamos, ofrecer algunas herramientas también que tienen que ver con la imagen, ¿no? Con unos tips, ¿no? Exacto No solamente en el vestuario, sino también en el maquillaje Exacto, así que ahí Debbie te va a contar mucho más en profundidad Hasta en la compra y el asesoramiento, ¿no? Porque a veces no es llenarse del placar de lo último, sino cómo combinarlo, los colores, ¿no? Se trata de vivir una experiencia y la experiencia involucra que sea placentero Y muchas veces, a ver, hay algo que nos une con Vero y es que, más allá de apasionarnos la moda, nos interesa mimar, nos gusta mucho mimar Nosotros tratamos a nuestras alumnas como si fuera un hijo más cada una de nosotras Porque nos gusta que lo disfruten aprendiendo Y lo mismo para cualquier mujer, ¿no? Que sienta esta experiencia de ir a comprar, de disfrutarlo, de saber qué es bueno para ella Hay muchos miedos, la gente tiene muchos miedos La inversión es alta Entonces, si uno está buscando la compra inteligente Con la cuota interesantísima de saber qué es lo mejor para cada persona Entonces, eso obviamente incrementa ese placer y esa necesidad de mimarnos Claro, pero es una inversión Porque si pagamos el curso, hacemos el curso Pero a la larga no sirve, porque después es lo que yo digo Si no sabemos combinar el accesorio, los colores Creemos que vamos siempre a lo clásico, al blanco, al negro y no nos jugamos Entonces, obviamente, tener la ayuda de expertas es fabuloso Sí, la verdad que sí Y disfrutarlo, disfrutarlo desde aprender Desde poder lograrlo La gente viaja bastante Y por consiguiente también hace su lista de compras, su lista de deseos Y a veces está despareja Porque a veces vamos a cosas muy básicas Pero cuando se miran al espejo, están viendo que se visten igual Y a veces son pequeños detalles De un detalle que pueda tener un blazer por la tela interna O un broche O cositas chiquititas que hacen grandes cambios Y eso también empieza a brindarse seguridad Cuando uno lo elige, es más seguro a la hora de salir ¿Y los cursos son personalizados? ¿Son en grupos? No, no, hay diferentes modalidades Tenemos sí la modalidad, digamos, de curso grupal Después tenemos los cursos que son para las personas que no pueden Que se encuentran en el interior del país Porque hay muchísima gente que tiene el interés por capacitarse En toda esta área de la imagen Y no puede llegarse hasta Buenos Aires Entonces, bueno, tenemos la modalidad online Que eso es genial Y aparte, no solamente Bueno, te mueves de tu casa Tenemos alumnos fuera de lo que es Argentina Exactamente, fuera de Argentina Con profesor, no es con video Es con profesor Ah, qué bueno Sí ¿Y cómo hacen? La conexión es vía Skype Sí Entonces se va mostrando la presentación Y se ve por la cámara, por la webcam Y los van guiando Exacto Y van viendo de qué se trata, lo que quiere Cuáles son sus temores, sus dudas Se puede hacer tanto una capacitación Como incluso un asesoramiento de imagen Hoy, gracias a Dios, la tecnología nos acerca un montón ¿Y desde dónde las están contactando? ¿Quién es esa que está estudiando desde afuera? Tenemos una... En Montevideo Sí, exactamente Una alumna de Uruguay, Montevideo Que está haciendo ahora el curso online Bueno, pero a veces uno también, viste El tema de los tiempos El trabajo, lo que fuere Hoy pasa mucho Todo pasa por las redes Todo pasa por conectarse así a través de Spotify Y también nos contactan muchos de otros países Que les interesa México O sea, hay mucha gente que le interesa todo el tema de imagen Acá vivo y mientras que... ¿Cómo las ubican así? Mientras que están escuchando Vamos a decir las redes sociales Para que vayan agendando Cómo pueden hacer estos cursos En Instagram nos encuentran como Codigomoda.imagen Puntoimagen Sí Igual que en Facebook Igual que en Facebook Y si no, tenemos un número de contacto Hicilo 153-575-6995 Bueno, y veo que hay varios workshop Uno que es Masterclass Makeup Personal Sí, tenemos varios O sea, en general tratamos de Tener como una agenda Que ya todos sepan Cuáles son nuestros workshop de acá A fin de año Para... Generalmente tenemos uno por mes Y ya los tenemos todos pactados El siguiente acto de fashion La moda y los signos Sí, ese es genial Ese te invitamos a que vengas Porque te va a encantar a vos Sí Sí, tenés que venir a ese Sábado 22 de junio A ver si lo quedamos Sí, sí, sí Tenés que venir porque a vos te va a encantar Es buenísimo Sí, sí, sí Después producite Qué lindo eso A ver Se trata de jugar De tener a la mesa La ropa Los accesorios El maquillaje Es un momento Sumamente femenino Este No es para dejarlos afuera A los chicos Pero bueno Es como un rato de chicas En los cuales Viste cuando vos estás por salir Y le mandas un whatsapp a tu amiga Y estás Yo todo el tiempo ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Me pongo este aro Y mandamos 700 fotos Bueno, entonces la idea es que sea Un poco de aprendizaje Pero también básicamente En un 80% lúdico Porque otra de las cosas Es empezar a aprender A sacarnos una buena foto La gente hoy sube muchas fotos A las redes sociales Aquellos que también están buscando pareja Y a veces hay fotos Que no se ven muy favorecidas No le hace justicia la foto O sea, no es la persona Es la foto Y eso que siempre intentamos Subirlas mejor No quiero pensar Y claro, bueno Pero hay pequeñas técnicas Entonces bueno Concluimos con eso Con aprender a caminar A movernos Eso es muy divertido Para ir con grupos de amigas A sacar todo este producite Para el 13 de julio Y nos vamos todas juntas Porque la verdad que está lindo ¿Y la ropa a todos de ustedes? Algunas cosas nuestras Algunas nuestras Y otras le decimos A las participantes Qué cosas tienen que traer O esas prendas amadas Que a veces Las compraron Les parecen geniales Pero siempre se ponen reticentes A la hora de utilizarlas Hay alguna cosa Que les genera duda Bueno, pero viste Debe que esas cosas Tienen que ver también Con el estado de ánimo Porque yo hay veces Que me pongo unos aros Unos colores y todo Lo mismo Me lo quiero poner Y digo ¿Pero cuándo compré esto? Sin duda Sin duda que los colores Tienen que ver con el estado de ánimo De hecho existen los colores del dolor Los colores de la alegría Los colores de la calma Bueno, yo ahora estoy tratando Por lo menos que voy a Canal 26 en vivo Y más la tele Que también voy a ver Si puedo ir con ustedes A que me asesoren un poco Busco colores intensos Colores que en la tele Que viste El sábado pasado Fui con un azul máxima La anterior con verde Con colores un poco más Sí, sí, te he visto Muy bien Muy linda Bueno, hice el curso Muy linda No, no Pero aparte bien Bien los looks que elegís Los colores que elegís O sea, bien Estoy dándole un poco Porque antes era muy clásica Y un poco, viste También te van asesorando Participó de los cursos Fumos los de ustedes Y bueno Uno trata de aprender Aún que siempre hay tiempo ¿No? Por supuesto Y el otro ¿Qué con qué? ¿Qué con qué? Qué buena pregunta ¿No? ¿Qué con qué? Hoy hay preguntas muy buenas acá Sí, está Bueno, justamente también Tiene algo que ver con eso ¿No? Cómo Cómo combinar Y de qué manera llevar Diferentes equipos ¿No? A la hora de Viste que por ahí Decís Bueno Esto lo llevo ¿Con qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? A veces Esto que también Contaba Contaba Debbie recién Cuando vos Comprás una prenda Y viste La tenés En el guardarropas Nunca la volviste O sea Nunca te la estrenaste Porque la compraste En un momento determinado No, guardaste Viste Y vos decís Sí, pero No sé Al final la compré Pero no sé Cómo poner O sea ¿Con qué la uso? ¿Con qué la combino? Bueno Un poco la idea Es enseñarles A una prenda Determinada Usarla en diferentes Momentos del día Con diferentes Accesorios Por ejemplo O incluso Hasta prendas Que uno No se le ocurriría Llevarlas A un determinado Ámbito Que sea Una fiesta Por ahí Y vos decís No, sí Con tal Y tal cosa Accesoria La levantás Para poder ponértela Para un evento Determinado Este De noche Bueno, pero la moda Está cambiando Y también las mentes La actitud de la gente Es como que se están Cerrando ciclos Y se está abriendo Viste La posibilidad De una cosa Más abierta De Te hablo en general ¿No? Sí Y la moda también Veo que hay Como esos cambios Así que bueno Uno también Se tiene que ir Jornando Igual Es importante Que la mujer Sepa Que Apuntamos A su interior Primero Digamos que esto De rescatar Primero Esencia Exactamente Que se descubra O que se redescubra ¿No? También Entonces A partir de ahí Trabajamos La imagen Para devolverle Un poco la autoestima Porque uno a veces Se mira en el espejo Y no es la misma imagen Que recibe Exacto Entonces ese es un poco El valor que necesita Claro que sí La imagen es mental Absolutamente mental Y a veces le ponemos cuotas Que creemos que el mundo exige Claro Entonces Estamos pendientes De la otra persona Y a veces se trata de Porque la gente sigue Gráficas publicitarias Bueno ahora No es un alcanzable Ahora se está mucho Tocando esos temas En la televisión Claro Porque todas Quieren seguir A Pampita Nicole La imagen del cuerpo Es la que Todas están Tratando de ser Flacas Diosas No sé Un montón de cosas Pero no es la realidad No Creo que hoy hay que seguir Nosotras ponemos un hashtag Siempre que es Sé vos misma Y de reversionar Tu propia historia Porque Cada momento Situación emocional Que vos tengas Pero también Cada momento etario Hace que seleccionamos Las cosas De distinta manera Y en todos los casos Está bien O sea Dejar de culparnos Tanto La moda se abre Pero a veces la gente No se abre a la moda Bueno lo bueno Viste la campaña última El tema de doc Sí me encantó Mostrémonos Está buenísimo Porque la verdad Que es Mujeres reales Que quieren salir Un poco a mostrarse Porque si no Siempre la imagen Es la perfección Exacto El no fighter Hay que ir a esa Nada de filtro Yo lo hago Yo me saco fotos Sin maquillaje Y las subo A las redes Y antes no me gustaba Pero ahora me gusta Cada vez más Y bueno Es tu actitud Exacto Entonces eso Lo transmitimos Es lo que nos pasa Con Vero Que es contárselo A otras mujeres Nosotras le mostramos A nuestras clientas A nuestras alumnas En estos talleres La gente se anima más Tiene más confianza Le gusta Y es un poco De boca a boca Claro Que el próximo Se anoten con otras amigas Es que hoy A ver A la mujer Le pasan muchas cosas Y la realidad No es ese Prototipo De mujer Que vemos Que son hermosas Diosas Divinas Obviamente Pero bueno También son mujeres Que trabajan Todo el tiempo Con su imagen Y bueno Obviamente Tienen que verse así Nosotras Trabajamos Sobre la mujer Que es realmente La Mujer real La real real La que le pasa La que va a la oficina La que le pasan cosas La que es mamá La que se separó La que no consigue una pareja O sea La mujer que le pasan Un montón de cosas Que el cuerpo le cambia Que está en una edad Determinada Y empieza a sentirse Que ya no está Como en algún momento Bueno Hoy pasan muchas cosas Y hay que trabajar Con todo eso Y permitirse Quererse Amarse Amarse Respetarse Primero Y después viene Todo el resto Porque de eso Se trata un poco La imagen No podemos separar La imagen De todo lo interno O sea Primero Tenemos que trabajar Eso para poder Trabajar nuestra imagen Externa Bueno Yo la verdad Que las agradezco Muchísimo La invitación Sobre todo Para el próximo Que me voy a anotar Quiero que repitan Entonces Todas las redes sociales Si tienen Tienen Una dirección Un espacio Sí Sí, sí, sí Por supuesto Estamos en Fitzroy En Palermo En Palermo Sí Fitzroy 2350 Segundo A Y siempre le avisamos A todo el mundo Que nos avisen Que nos van a visitar Así los podemos Recibir Una cita previa Exactamente Que puede ser El taller De estos talleres Que ya están Con fechas determinadas O para algún También organizado Un saludo personal Exactamente Bueno, Vero Gracias por venir No, gracias a vos Gracias, gracias a vos Les recomiendo A todos Código Moda Y bueno El mejor de los éxitos Muchas gracias Gracias por siempre Darnos un espacio Por tu calidez No, gracias Porque realmente Sos un sol de persona Y siempre estás ahí Acompañando Y apoyando Para que todos Tengamos este lugarcito Para contar A mí me encanta Y aparte que me he vestido Con tu ropa Que es un Gracias Siempre detenido Bueno, es que a vos Es muy fácil Todo te queda divino Me encantan tus vestidos Y realmente se lucen Así que Si no van a Código Moda Entren en la gorguera Porque van a encontrar Una ropa Espectacular Gracias Despertando los sentidos Con la conducción De Susana Milano De Susana Milano De Susana Milano De Susana Milano De Susana Milano